¡Sasuke, rápido! ¡Tenemos que ayudar a Madara! Yo no voy a ayudar a ese tigre, compadre Sasuke, la venganza no es buena Esto no se trata de venganza, él me mató Pero tú estás vivo de nuevo, ¿verdad? Tienes que pensar en Mandarria, que él arriesgó su vida Quitándote tu vida para que tú vuelvas a renacer Y que todos tus pecados sean perdonados ¿Es que acaso no te das cuenta que... Ya, mamá huevo, te voy a ayudar, pero cállate la maldita boca Aparición, no, yo soy mirada sensual ¡Ey! ¡Y tú te acabes! ¡Yo te acabes! ¡Naruto! ¡Ya te voy a ayudar! Madara como que tiene un poco de sobrepeso ¿El diablo? ¿Da la careta? Personalmente yo... Se lo meto Mami, si tú me amas Amé como el perro bebe agua Definitivamente hay cosas en este mundo que uno no quiere escuchar ¡Aléjense de mí! ¡Naruto, tú estás bien! Yo caí encima de una piedra Que lo que tú dices, maldita mujer del... ¡Naruto, ayuda! ¡Dame, hijo! ¡Suerte! ¡Cacachicense! ¡Y hay que hacer algo! Tienes razón, el problema ahora mismo es que yo no tengo condones ¡El diablo! ¡Ese cabello de sábana, maldita melena que tiene! ¡A jalarla por ese pelo! ¡Pone en la cabecilla! No sé por qué es que ustedes me acuerdan a los dos, hijo mío Es que la cara de nosotros se parece a la de mucha gente Ahora que ella está distraída, yo sé que yo le puedo caer por la espalda y entrar a trompar y matarla Tienes razón, Sakura Aquí la única que puede lograr esta hazaña eres tú Así que ve, yo te apoyo totalmente ¿Y si me mata? No te va a matar, mira que la pana pasó por el auto yo sin mirarte Eso significa que tu presencia a ella no es nada que le moleste Por lo tanto, tú puedes vencerla ¿Y por qué no va usted? Porque me duele una pierna ¿Y por qué no va Obito? Porque está durmiendo ¿Y por qué no va Gai-sensei? Porque le falta un pie ¿Y por qué no va? Sakura, la única que duda de sus capacidades eres tú Yo pudiera hacerlo pero me duele una pierna Puedes hacerlo Sakura, confío en ti Tú lo que me quieres es ver muerta, eh Serás tonta pero no estúpida Me impresionas totalmente Ustedes me acuerdan a los dos, hijo mío, pero yo no sé por qué Usted lo que tiene que decir no es quién es usted Mi nombre es la mamá de la mamá Imposible ¡Sasuke, la vieja esta cambia dimensiones! ¡No te vayas a morir, Sasuke! Eh, somos cuatro Juxu peruano, una palabra Ajá, y yo mamá güey Ya te rescato ahora que tú eres desesperado, güey Tenía que rescatar a los otros primero Kakashi ya bregó El diablo Ay, que pensé en cómo tocarle a ti Cuando lo dices así suena muy sexual Esa lava quema Güey, mira Ey, a ti misma A ti, sí A ti misma Vámonos a la trompada, ven Sabes que deja tu perrería que es una mujer Aunque no, aunque no Aunque sea un alienígena, es una mujer Naruto, yo te voy a hacer una pregunta ¿A mí cuándo me ha importado esa mierda? Te agarro el culo así de compas Aquí no, chiquis triquis Eso es porque esa tipa está ahí Yo sé que es porque esa tipa está ahí Es porque esa tipa está ahí Naruto, no empieces Es porque esa tipa está ahí Por eso es que todo el mundo se dice que tú y yo somos raros Yo o esa tipa Repóndeme rápido Yo o esa tipa Entiendo que somos mejores amigos Y que por lo tanto tú tienes que tratarme como si yo fuera tu novia Pero hay veces que tú lo llevas a un extremo Que yo he llegado a pensar que en realidad tú me estás tratando como si yo fuera tu novia Es porque esa tipa está ahí Qué maldita vaina del diablo Maldita vaina del diablo Nos hirieron un ala, nos vamos para abajo Naruto me lo clavó Ya por esa perra Coño, pero las varillas de mandar ya están empezando a desaparecer y me siento mejor ¿Dónde que te metió Minato? Tenemos que buscarlo porque tenemos que hacer una estrategia para llegar donde están esas gente El Hiruzen llegó momento de brillar Haciendo que nada Si esa gente creen que me van a buscar a mí para involucrarme de nuevo, están jodidos Y ahora Naruto, de tanta papajarrería te salieron alas y empezaste a volar Esa voladera aquí me la dejan El diablo, ¿y qué diablo fue eso? Meo, ayúdame Tú no me estabas haciendo bulto con tu rine gandile que haga eso Piensa en cómo tocar a ella Mis muchachos, volvamos a hacer otro trío, por favor ¿Y lo recuerdan cuando su madre lo daba todo por ustedes? ¿Por qué yo estoy negro si yo no he robado? ¿Te conoces a los policías de aquí? Me estoy empezando a preocupar, de verdad Sin achín, le estoy buscando la explicación con esto A la vez que yo dormí en tu casa y me dolía el culo al otro día Y tú me dijiste que no, que eso era que pasaba normal, que a ti también Dije que era por el colchón Se suena extraño ahora, oíste ¿Alguna idea para frenar a esa marciana? Todo el tiempo yo soy la cabeza de este equipo, vaquera, esta nueva técnica que estuve entrenando Sakura, yo soy tú y me da por los ojos con lo que viene ahora Porque yo tengo un maldito mal presentimiento sobre esto ¿Qué tú vas a hacer Naruto que me estás mandándote para los ojos? Realmente a ti te conviene mirarlo, pero a nosotros no ¿Y por qué tú no me dices a mí mejor que cierre los ojos yo? ¿Estás listo para esto sin rapar? Sea cual sea tu plan A lo rápido Bajaterazo Que lo que voy por ahí, mi turno Prepárate para este Juxu Juxu de cuenta falsa, versión inversa Que lo que es mami, anda sola, pasa el guasán, nosotros te hacemos compañía No te gusta el ribio Esto es algo que no esperaba ver y no quisiera ver Pero no puedo dejar de ver ¿Para qué Naruto tiene un Juxu así? ¿Y por qué? A mí me dolía el culo ese día Yo sé que hay algo aquí Mira, coño, maldito estúpido ¿Tú crees que una mierda se va a funcionar, coño? Toma, coño Y funcionó Impulsión Pajera vieja Sasuke, ahora Entonces de esto hablaba el single legendario Naruto tiene la capacidad de hacer que a cualquier viejo se le pare Incluyéndome a mí Si hay una versión hombre, hay una versión mujer Pero ¿por qué citas la del hombre? Naruto, ahora No, 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 no Me tienes que decir tus chiquistriquis Dame la mano, entonces Tú ves Ahí sí Toma mi mano, Sasuke Al acuerdo, Juxo Traidor Arte ninja Blancanieves ¿Dónde estamos? Porque frío sí hace Uno monte como de hielo Y vainas raras Yo no entiendo Está jodiendo Efectivamente El suelo está hecho de suelo Y como dijo Superman Con su permiso La señora de la noche Sasuke, algo que no va a ver Blei negro de nuevo Baja, terazo Mano arriba, pante abajo Que llegamos los mejores de nuevo Tienes que decidir si te gustan hombres o mujeres El día que te vayas de mi lado, chiquistriquis Me daré cuenta Me están agarrando la espalda Ande, diablo, yo estoy ahora Mentira, chiquistriquis No puedo vivir contigo No te vayas Abre esa vaina y traelo de nuevo Pero si tú quieres, yo te mando con él No me vayas a poner tu asquerosa, mano Socia, mire, nunca hubiese estado tan quillao como hoy ¿Pero y qué me importa a mí? Tú quillao y no te quillao ¿Dónde fue que te metiste? Tranquilo, viste Yo te pongo un cuidado aquí Ahí, silentico Como la princesa que tú eres Mírate ahí ¿Quién diría que formaste una guerra por un culo? Yo tengo problemas ¿Qué me pasó, mano? Tengo como una vaina aquí en la cabeza La rumba de anoche estuvo buena, ¿verdad? ¿Me emborraché de nuevo? A la mía Si estás hablando de ringes, las bebidas y las vainas Mi amigo, mire, espayao, usted no está viendo que aquí lo que hay es Rae todavía Se llevaron a Sasuke para otra dimensión, parece Sakura tiene un doctorado en decir lo obvio Vamos a buscarlo, usen mi chakra, yo me dejo Papá Dios, llévatela ya Ni en la aldea de la arena hay tanta arena Coño, este bus que le parece infinito Un genjus de Itachi será Si hacemos lo que yo le dije a ustedes, ¿podemos hacer lo que Naruto nunca pudo hacer? ¿Qué cosa mío? ¿El qué? ¿Trae a Sasuke de vuelta? ¿Y qué lo que? ¿Cuál es la dema? Momente de volver a ese Peter Man Me agarro de aquí, de aquí, esquivo aquí, brinco aquí Soy el mejor, sí ¿Qué coño? Es la cédula que están buscando, no voy a botar por nadie Tenemos que meternos por donde ella sale Entramos, normal, salimos y hacemos lo que Naruto no pudo hacer Mamá huevo, lo va a gastar el chiste, mamá granazo Naruto, una vez tú me dijiste ¿Por qué diablos que tú me miras tanto? Quiero que tienes una maldita puñala que te lleve el diablos, date ver yo Esas palabras puras y sanas me ayudaron a ser quien soy ahora Yo quiero apretar mi chakra para buscar a Sasuke Y yo quiero salir vivo de por ahí Es verdad, yo soy un clon, pero yo te aconsejo que me llegue a mí Estoy pensando en llévame a Sakura porque tiene muchos chakras por gastar Tú apenas eres un clon Estoy seguro que mi maestro Minato, el que más singa Estaría orgulloso de mí en este momento por esta decisión Cuando determinación Mi gente, siento como que Obito se va a llevar a Sakura en vez del hijo mío Para tomar una decisión totalmente de extrema importancia Chacho, de relajo ¿Tú crees que ese tigre que no dio tanto problema va a poner un huevo así? Coño, tienes razón, yo lo que estoy loco, eh Yo lo que quería era bregar y nunca pude bregar, que vaya Yo lo que quiero saber es que diablos lo que está haciendo Hachirama Tú lo que tienes que pagarme es mis 25 pesos, eh Hachirama, coño, ¿qué diablos tú estás haciendo...? Coño, mira Uno que tengo un problema y ya viene a tomar este tema problema Saludos, hijos de los hijos de mis hijos Permítanme presentarme Mi nombre es Papá Candel Estoy aquí porque alguien me trajo aquí Uno de ustedes cuatro fue el causante de que yo esté aquí Exactamente, no sé quién fue que me trajo aquí Lo que sí sé es que por esa persona estoy aquí Sí, yo se lo hubiese dicho, esa mamá huevo de Tobirama Pero ven acá Cállate, mamá huevo, cállate ¿Y qué lo trajo usted aquí? Pero te acabo de decir por qué estoy aquí Esto requiere la determinación de Hirose Eso me acuerda que esperando que Roque va a quitarle los de él Se clavan en el hotel hasta el amanecer Maldición, el chamaquito hijo de un cordel Lo subió a Tolentino y ahora van por él Había que meterle ese pedazo, tú sabes Ese pedazo, ese pedazo está bacano Pues ven acá, tú te me pareces como conocido De casualidad tú no eres hijo mío Eso va a depender cuántos chijos te ha matado en su vida ¿Cómo así? Pues el padre mío madrugaba para hacer eso ¿Tú te aseguras que tú no te pareces al hijo mío? Porque tú te pareces al hijo mío Tiene mucho parecido con el hijo mío ¿Tú sabes qué? Yo tenía un hermano Mira, tú me quieres dividir mucho ¿Tú estás aquí para atrás acá o qué es lo que? Pero me contaste, mira, yo tenía un hermano Entre yo y él, se llama mi mamá Con eso se creó la luna Mi hermano se fue a cuidar a mi mamá a la luna Yo me quedé en la tierra Sin que tuve dos hijos ¿Te pareces al hijo mío? Te la metiste fuerte Y eso que el que briega con mata y con hoja soy yo Ay, ay, me duele una pierna Manito, si tú me llevas Yo le meto las diez colas Oye, que si le doy Sanky Kurama, que yo me encargo Ah, pues así Son para falso, para traicionero Si ustedes creen que yo me voy a dejar Que entre todos me den tan equivocada Trompa de diosa Desde que yo llegué aquí Todo el mundo me quiere dar Así mismo, agárrenla, coño Que lo vamos a entre todos Charinflame Ay, Dios mío Qué dolor de pie Oh, ¿y ese cómo llegó hasta aquí? Dame a mi chiquitriqui para atrás ahora mismo Ah, coño, el Kurama le pasa todo Bueno, me voy entonces El plan salió perfecto Como yo Ya te dije que soy perfecto Te lo dije, te lo dije Vi que es perfecto llorando a culo Buenas, buenas Hoy amanecimos rico Sabrosa, deliciosa Por mi ñemo Ñemo Este tipo me está acosando, eh No me gusta Ay, hijo de la tuya, que rosa buena sucia Kakache, el ninja de la soga Me dicen, abájate para que la chequee Entonces ya te lo apliqué siete veces Eso es lo que tú tienes que hacer Bueno, entendí Y como quiera lo hizo mal Me está sangrando el ojo Mamito, pero tú estás sangrando el ojo ¿Tú te sientes bien? Pero sin a tu madre Tú me estás viendo que yo estoy bien Tanto que te lo apliqué Para que no me pasara esto, mamá huevaz Y eso ha sido lo que hay ahí Pero esto, déjame, quítame esto Que me está quemando la espalda Esta quemadura no es nada Siento que debería no tardar un rato más Para buscarlo Que busca que yo estoy bien Tranqui, vamos a esto Si asfixia te va a matar un día Me dije, perra Dime una cosa, obito De verdad, verdad Tú quieres que empecemos a hablar de asfixia aquí Seguro que tú quieres hablar de asfixia, obito La aplicada te lo admito Y viendo y esperando Oh, y ese portal es para mí Muevete que no lo puedo aguantar más Güey, 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 güey Espérense, no lo cierren, espérense ¡No, Sasuke! ¡Ay, God! Ya No puedo creer ¿Qué? Ey Creo que llegó el momento de mi presentación ¿Eres tú, Sasuke? No El diablo ¿Cómo lograste salir de ahí adentro? Fácil Sí, pero explica por qué ¿Cómo tú lo hiciste? No, y pa' qué, fácil y ya Pero buen singa Esperando que Rocky Paquita le lo dé Él se clavan en el hotel hasta el amanecer Maldición, ese manquito hijo de un cordel Él lo subió, otro le tiró y ahora van por él ¿A usted cómo que nunca le han dicho Como que un singa es su madre, en verdad? Hiruzen, mire Deja de estar ofendiendo gente aquí, oye, coño Pero es que en verdad Cada vez que él sale a cantar esa mierda Hiruzen Deja de estar ofendiendo gente aquí, coño Pero es que Hiruzen Tú prive como un guapito, en verdad Y se te olvida que yo soy pena de mi nato El que me ha singa Yo te lo chubo, sí Al mocho ¿Pero qué tengo que ver yo en esta mierda? ¿Qué sé yo? Yo le he contado a ustedes Una vez que yo tuve que pelearme en la escuela Con un tigre que me estaba jodiendo ¿Eso qué tiene que ver con la situación actual? ¿Qué tiene que ver con la situación actual? En verdad, en verdad, yo no sé, en verdad Si tú supieras que yo lo que estoy es loco Pero en verdad, en verdad, más loco están ustedes Que me están poniendo tensión Está esperando que ronquen pa' quitarle lo de él Tuve que hacer un gran esfuerzo Para traer a Sasuke de vuelta ¿Y este tigre? Yo podía venir solo si yo quería Él podía venir solo si él quería Ya, compadre Pero tampoco tienes que ponerte a llorar por eso Óbito No te mueras, Óbito Resiste, Óbito Óbito Resiste, Óbito Resiste, Óbito Maldita mamacueva Eres igual de inútil que ella Yo no te entiendo a ti Porque tú sabes que esto es una mierda Y te pone a buscar problemas Mierda yo Pero tú vas a ser la madre de mis hijos Tú vas a ver Madre de tus hijos Eso va a depender de lo que me diga Kakashi Te mamacueva Se va a depender de lo que me diga Kakashi Rin, yo quiero que tú sepas Que ese tonto que tú tienes no es de oro Llévate de mí Yo te estoy prestando atención ahora Ponme atención Que después cuando yo sea jokage Yo no te voy a poner atención a ti, ve Óbito Una mujer no te da caso En el que te ciega, solda y muda Yo Yo me quiero morir Nada más me queda una sola estrategia Ya, pa' ver si está a ti pa' acá Mi loca Yo soy uchija Y usted que sabe Va que Después de eso Me toca a mí Sejo kage Llévese de mí Está bien, sí ¿Y tú de qué te ríes? ¿A usted qué le importa Que hija de abanico? Voy a llegar tarde Voy a llegar tarde Voy a llegar tarde A conseguir la nota Voy a llegar tarde Mierda Llegué tarde Yo sabía que a la gente que no sirve Llegan tarde a los lugares En verdad En fin ¿Qué se puede esperar De un uchija hecho en China? Mira, óbito Yo inscribí nuestro matrimonio Güey ¿Nuestro matrimonio? ¿Cuál matrimonio? Yo te estoy diciendo a ti Que coja la hoja de tu graduación Güey, kakashi Dale suave Tú no sabes que él no sabe Tiene que pensar Antes de pelear conmigo Una galleta ahí de una vez Kakashi ¿Pero y qué? Dios mío Ajá Tú no estabas brillando Te quedas que era el mejor Toma Ese tronco me lo traje yo ayer Del monte Kakashi Tú te ha vuelto un delincuente Que yo te hablaba a ti De traer cuchillo Para la escuela Güey, pero el kakashi Coro no ¿Qué es lo que? Vamos a la trompada Por celebración O sea, compré en fantasía Yo me compro una También si yo quiero Obito, tú no tienes Quecaete vivo La tuya que se me abre Hijo de perra ¿Y qué es lo que a ti te da? Obito, ¿cuál es tu envidia? Que kakashi sea mejor que tú No significa que yo te voy a dejar de querer Aunque yo no te quiero Yo quiero kakashi Yo lo único que quiero Que la gente vea Que yo soy un tigre bacano También Pero que kakashi Ese mamagüevo ¿Pero que tú parece Como que te gusta kakashi Este enamorado de él Porque déjase mucho tranquilo Obito, enfócate en ti Ve al jean Dale un peñonazo Un carajito Tira una embarazada De una escalera Algo productivo Ya yo sé lo que voy a hacer Voy a entrenar Entrenaré hasta hacerme más fuerte Que kakashi Tú lo que te vas a morir, virgen Que cansado Tira un churiken Pero no me voy a detener Aunque tenga que entrenar Bajo la lluvia Arte ninja Yuktsu catarro de fuego Y ahora Abdominala inversa Pero Obito, Dios mío Tú te estás volviendo loco Cogérate de una gripe Que el diablo te lleve Ay, Obito Yo lamento decirte esto En verdad Pero mira Te quemaste Nah Pero siempre se puede repetir ¿Verdad? La vida me la puso En modo legendario Está peor que difícil ¿Cómo diablo Dije que yo me pude quemar? Yo me hice Mi examen bien Ay, mi examen Está más difícil Que el diablo Oh, ¿y qué es esto? Será un chivo Ay, sí Pareces un chivo Espérate, déjame ver No hay nadie Yo lo cojo Ay, sí Es un chivo Y el profesor Como que no me está viendo Yo lo que voy a hacer Es mi chivo chilling Aquí en la mesa Obito Uchiha Menos 70 puntos Por chivero Oye, Galo Que de una maldita trompada Que te voy a ganar yo Así mismo, Obito Detónalo Estoy vaqueando ¿Dónde que te voy a dar La primera patada? Miel, Kinarrín Me está mirando Tranqui Que yo se la pongo Eh, mátense Guaya Ganó el raro de verde Con la ceja grande Con la fe que le tenía Montaba su iglesia Estoy graduado, coño Llegate tarde A mí no me gustan la gente Que llegan tarde Maldición Llegate tarde Sensei ¿Y usted cree que ellos Se lleven bien en un futuro? Yo lo que cingo Ay, Dios muchachos Yo me deje la pelea Y vámonos Diablo Kakashi ¿Y te pasaste, loco? ¿Cómo tú le haces eso A mi hermosa Rin Que yo me iba a casar con ella Y yo ¡Márritu! Pero vale El relleno ya está bueno Cállate, maldita matica leche Tú y él come mierda De los chijacárrense Que nos vamos Antes ella tenía el pelo más largo Ahora lo tiene más corto Yo lo tengo blanco Y ahora lo tiene blanco Vamos a tener un hijo psicópata Si yo pudiera mamar Esa creta Con el tono de piel Tú te puedes imaginar Lo blanco que tiene Que te esa semilla Yo aprendí a mamar Creta comiendo mango Pero Kakashi Esa información Naruto No debes husmear nunca En los recuerdos de un hombre Y más de uno necesitado como yo Necesito que me mames la ñema Definitivamente Necesito que me mames la ñema ¡Huevo, Sasuke, al favor! Ya va, chiquistriquis ¿Pero qué va pa' dónde? Chiquistri... ¡No! No puede ser, Naruto ¿Pero cómo así? ¿Petróleo no era ese? Ah, pero que uno no lo puede equivocar ahora Diablo, yo soy el mejor Engañando gente de chiquitico El naru es un bacano, en verdad Ey, chiquitriquis Volviste de una bello ella Y respóndeme ahora Deja eso pa' después, ya O sea, tipo es la mejor Tiene una mano y una boca en la mano Mamá paja me van a dar Mamá paja Yo quiero una mamá paja Te me dé a cansar de tu acosamiento ¡Tapá el diablo! De tantas cosas que siento que voy a reventar Se me va a salir a la mierda ¡Ah! De culado a tu lado Ah, pero que ella también la afecta Sí, ridículo Pero no es lo mismo Ni es igual ¡Apuñalación! ¿Sabes que cuánta moneda tú tienes Pa' que compre otra vida? ¡Apuñalación! ¡No le va a dar! Kakashi, ¿por qué haces eso? Por la cámara le... El diablo Lo que nosotros vimos Fue arriba No, Kakashi Yo no rape en esta vida Pero tampoco me va a dañar Que yo rape en la otra Kakamui Kakashi No se lo pude meter Cuando estaba vida Ahora se lo meteré Cuando está muerta ¡Obito! Eso sonó muy raro ¿Cómo así que tú te vas a morir Por Singa una muerta? No vas a criticar mis fetiches Yo tengo los míos Y tú tienes los tuyos ¡Obito! No es necesario Tú matarte pa' Singata una muerta Su determinación es impresionante Escúchame, Naruto ¡Obito! Se te está cuarteando la espalda, Obito Tranquilo, Obito Yo te agarro Naruto, voy a morir Pero antes de Tengo que contarte algo Después de la muerte de Rin A manos de Kakashi Perdí mi sendero Mi camino ninja Me recogió un hombre Llamado Uchiha Mandarria Alias Huevo Lindo Si no pregúntale a Hashirama El cual me dio una esperanza De traer A lo que yo más quería En este mundo de vuelta Para eso Me uní a un grupo Llamado Akatsuki Bajo el nombre de Uchiha Mandarria Sí, Obito Pero eso que tiene que ver Con este momento Y en mi proceso de cambio de personalidad Ataqué con hoja Liberando y controlando al zorro de nueve colas Sí, pero todavía no entiendo que tiene que ver con este momento Tu padre, el Hokage En ese entonces tuvo que hacerle frente A lo que yo estaba haciendo Y en el proceso terminó muerto Por mi culpa Eso no es nada Eso son cosas que pasan Eso, eso son cosas de la gente Luego comencé a matar y atacar a las personas inocentes Todo para conseguir mi objetivo Y no me importaba a quien fuera Eso no importa Eso le pasa a quien sea A cualquiera le pasa eso Y creé esta guerra Destruyendo todo solo por mi ambición Obito Yo te perdono Soy tan idiota como para dejarme llevar por la venganza Y tampoco me voy a ir de la aldea Porque yo soy una gente dura ¿Dónde está el chiste para reírme? Balsa de zinga a su madre a los dos Mata a Rino Jutsu Naruto, si ya terminaste Eso va, Obito Déjalo que se muera Que estamos ocupados aquí Kakashi tiene razón Aunque pueda yo solo con ella Porque yo sé que yo puedo yo solo con ella Necesito tu ayuda para sellarla Así que muévete Y mucho mejor sea ahora Tranquilo, Naruto Ve y conviértete en el mejor Hokage que haya existido Por cierto Yo también quería hacer Hokage Era mi sueño Quería tallar mi cara en una rosca Y una rosca Talló mi cara Pero sobre todo Quería tener a Kakashi de Guaremate Es bueno que te moriste en verdad Bueno Confío en ti Naruto Uzuma Claro Mientras mal es O más fácil es que da vivo Pero ven acá, maldita Dios el diablo Tenemos como media hora jugando al pez y corre Párate ahí Pío, ¿y qué tú haces ahí? Parece que se te murió el pan Está bueno que se muriera No te cures con Obito, maldito petróleo Obito, ¿quieres hacerlo? Por fin Por fin voy a singar El diablo, Obito se volvió arena de gato Aunque él es bacano Van dos veces que me salva Kakashi Por favor Métele un chidori a la piedra Tranquilo, Obito Tranquilo Que yo te voy a sacar Métele un chidori Que de meta un chidori Toma mi charinflan Y vete con Rin Recuerda Esta es nuestra promesa Debes proteger A Rin Matar a Rin Copiado Pero Kakashi ¿Qué hiciste? Te hablo de mal acordarme Me doy cuenta Lo bacano que eres de tipo Coño, de verdad Qué alegría volver a verte Ahora podemos seguir Nuestro camino Y singar Obito Tú no me gustas Hasta Obito Que inferior a mí Hizo algo bacano Yo no he hecho nada Yo necesito hacer algo Me siento impotente Ah, entonces Yo no te gusto Yo soy un mamacuevo Y me morí en balde Hablamos ahora entonces What the fuck Naruto negro Así me decían Pero me llamo Obito ¿Y qué tú haces aquí, compadre? No, que te vi dando pena Y vine a ayudarte Tú sabes Te voy a apretar tus ojos Eso es para que saques Susano de todo eso Lo que tú quieres Verdad, poder Realmente a mí no me importa Guau Veo chakras Abajo de la tierra Estúpida y sensual Kaguya Me está matando Con esa mirada Ajá ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Con tu etoplaneta Que yo te voy a mandar Naruto Mamacuevo Espérate chiquistri Diablo, yo no lo puedo creer Todo eso Nada más va a quitarlo en brazos Ah, la verdad Que ustedes no sirven Ninguno Yo realmente la detonaría Pero noten eso ahora Sasuke, ¿qué te opinas Del outfit que ella está agarrando? Se le puede dar A esos seis de diez En verdad Yo le doy un diez de diez En verdad Claro, los lambones son así Sasuke, no tenemos que pegarnos eso Nos va a consumir Yo lo estoy viendo, Naruto Yo lo estoy viendo Mierda, Sasuke, qué bobo Esa maldita mano Le está cayendo atrás Sakura Hay que ayudarla, compay Yo la estoy viendo Pero yo quiero como que la maten Esa perra Coño, Sasuke No sea así Manda tú Susano o algo Como Itachi Manda tú Susano Tú me estás viendo cara De que yo soy Itachi Es verdad Eso es lo que necesitamos Aquí, un Itachi Ayuda Sasuke, pero ayuda a Sakura Ay, yo quiero ayudarla Es verdad ¿Y por qué no la ayuda? Oh, pero dile Itachi Que la ayude Sasuke, no hay tiempo Para tu ponerte celoso Del cuñao ¿Qué? ¿Qué? Pero interesante Bien hecho, Sasuke ¿Tenías asustado tú? ¿Pensabas que no ibas a hacer nada? Yo no hice nada ¿Y entonces quién fue que hizo? ¿Itachi? ¿Qué más va a poder Si no soy yo? Kakashi El ninja que negocia El diablo Y no es Uchiha Dime, mamá huevo Te voy a empezar a curar conmigo Suéltame Manda, malditud Que perra ¿Qué sabía yo que él podía hacer? El punto uno que lo puede hacer Es que no es Uchiha Y van a empezar a pelear En un momento así Y gran mierda Que no se Uchiha ¿Eso qué es? Que tu clan no tiene nada de especial Si tu Charinflan No puede controlar a alguien Como Kakashi Güey, ¿qué fue el coño? ¿Cuál es su mierda conmigo? Y esta maldita Maldita harina ¡No va a agarrar! Que yo tengo el ripio tan grande Que con esa mano Debería de hacerme una paja Yo me encargo De esta maldita harina En el negrito Yo me la llevo Y hablará que lo pienso Esta tipa no ha hecho nada Ahí Toma, maldita harina En el negrito Un ataque del Kakashi-sensei Paz En medio de la tormenta Esa bola es tan grande Como el tumor cerebral Que tiene Sakura Hay que buscar la manera De tumbar eso ¿El que eso? Si, exactamente Eso mismo Ah, eso mismo Que está al frente de nosotros Si, eso mismo Que está al frente de nosotros Ah, pero yo tumbo eso, loco Ah, tú lo tumbas, loco Si, loco Yo tengo un Pokémon Ah, tú tienes un Pokémon Si, loco Yo tengo un Pokémon Sakura, ve, detónalo Diablo, sí, si yo hubiese salgado el 100% de mi poder Yo hubiese ganado esta guerra ya ¿Cómo que lo deje a ustedes que brille un rato Pero ya voy a tener que verga yo? ¿Por qué es que ustedes no sirven, pana? Piakugan Pero grupo de mamá huevo, déjeme ver Él se dice mamá huevo el mismo Tengo una estrategia Vamos a querer a loco Y si te damos vivo bien Y si no, también Sakura, agárrate Que nosotros vamos para allá también Espérense, Kakashi ¿Por qué estoy por ahí? ¡Déjeme! Mata Rino Juxo sin derecho Esta va por ti, Obito Guay, Miriam Mi propósito es tocarla Le agarraré una teta Por poco se me olvidaba que yo se volaba ¡Llegó la única que está en nivel de Itachi, mamá ¡Nieva! Adelante Ustedes pueden, maldito muchachos del diablo Ah, ¿qué les parece? Me tocó entrenar al hijo del Kema Singa ¿No es así, sensei? Bien, suficiente reflexión Me guaso una paja ¡Ahora, Naruto! ¡Diablo, Sasuke! Me acordé de un meme Te lo voy a mandar ahorita ¡Naruto, coño! ¡Esto es el elemento de chiste! Esperando que Ronquez pa' quitarle lo de él Se clavan en el hotel hasta el amanecer Maldición El chamaquito hijo de un coronel Lo subió a Tolentino y ahora van por él Ya empezó este mamá Ahora sí La verdadera pregunta aquí es ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Pero yo se lo dije a usted Que yo no soy ningún hijo suyo Y que Sasuke es un mamagüevo Yo soy Naruto La próxima cabra de tal dea Entiéndalo Ya, animal Pero yo lo que te pregunté Es que ya que vencieron a mi mamá Que se van a quitar el sello O tú eres animales Ey, ey Con más respeto Que yo me considero lo suficientemente inteligente Pa' que me estén comparando con vainas raras Y tú ¿Con qué mierda me vas a saltar ahora? Porque ahorita me dijiste De que aquí iba a matar a los cagos Voy a matar a todos los cagos Mientras estén en el genjutsu Coño, pero desde que yo lo vi Yo sabía que me había sacado la lotería Con ese hijo de su maldita madre Esa mamagüevada ahora Y todos los villos presentes Estarán en mi custodia Yo acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver Por gente como tú Que en este mundo está lleno de mamagüevo Viejo, haga algo Yo, yo no sé leer la palabra bien Sasuke, ¿y por qué que a ti se te hace tan difícil Dejar de ser un cingato madre? Oh, Kakashi Te va a dejar que te diga así Yo no me dejaría Atrapaperros, no yuxu Ahora se lo llevaré a un chino Para que lo cocine Y lo único que se interpone en mi camino Eres tú, Naruto Pero no quiero pelear aquí Vamos a cambiar un poco el ambiente Acompáñame Sasuke, yo siempre estuve deseando volver a verte Cuando volviste al coro Sentí que habías cambiado Y querías estar conmigo Porque estoy enamorado de ti Como no tienes idea Ya, pero esta maldita muchacha del diablo Haciendo ridiculece Y haciendo yuyun y chou Donde sea que va Deberían de matar a él Cállate Maldita cuero Y tenía que decirle eso Maldito pajazo del diablo Que tiene que tener el huevo de Adol Cállate Y camina Además, Kakashi me entiende Que yo haya atravesado a Rin con un chidori No significa que puedas atravesar a Sakura con la mano Hablo de que es molesto escucharla rogar y llorarme Aunque según el temaje, eso es bueno Ah, bueno Eso sí Viejo, pero haga algo ahí Que se van a matar esos dos tigres Oh, no se lee la palabra bien, ¿no? Naruto Procura no romperle la cara Aunque tú no lo creas Lo voy a intentar Mírate el flow, mírate el flow, mírate el flow Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Y ahí El final Escucha, Naruto Mis intenciones nunca fueron matar a nadie Solamente matar a mi hermano Y me entero que Konoha Por culpa de esta aldea Él sacrificó absolutamente todo Y le dejaron nada Eso ya está en el pasado, Sasuke Tu hermano salvó a esta aldea ¿Cómo la quieres de su? Además, si tuvieses una máquina del tiempo Para retroceder en el pasado Estoy seguro que no la usarías para salvarlo Si yo tuviera una máquina del tiempo Me encargaría de cosas muy importantes A ver, Itachi ¿Con qué te gusta abusar, no? ¿Qué te parece si te enfrentas a alguien de tu tamaño? Tú no singa, Sasuke Nunca lo has hecho Estúpidos pensamientos románticos del pasado Pero igual no importa Destruiré su aldea junto a sus habitantes Estoy seguro que aparte de un picapollo Es lo que Itachi querría ¿Sabes qué le dijo el ganso a la ganza, Naruto? ¿Se supone que tengo que responder a una pregunta tan estúpida? Venganza Si Itachi te viera haciendo chistes como ese Te viera tantos golpes Que la cara tendrían que formártela de nuevo Es más Hasta la mosca te vendrían asco Ya olvídalo Igual no estás en posibilidades de ganar Yo soy el Jesus, compay Yo revivo gente y toda la vaina ¿Y tú crees que yo no voy a matar a un emo? A una emo raje así Y a mí no Miren nada más Llegó Don Comedias A matarnos de la risa Medir fuerza, ¿no, Jutsu? Deja tu loquera y despegateme Pero ve acá, menor ¿Qué es lo que tú estás inventando? Entre los ojos Quédate quieto Esto me lo enseñaba a mí cuando yo era policía Chequea Jutsu, catarro de fuego Jutsu, grupo mongolo Se lo encargo Kame, kame, ja Y este grupito ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Un hombre tan atlético como yo Que hago fifla todos los días Míralo ahí ¿Qué es lo que está flotando? Ustedes quieren que utilice el riñema Viene, bobo Paterazo Manuela Snojutsu Aquí viene algo de nuevo Jutsu, catarro de fuego Espero que no me le pase nada a Manuela Porque después Miren que nada, me va a doler, ¿verdad? Tú lo sabes que sí La semana me duelen hasta los pensamientos Yo estoy vivo de casualidad ¿De casualidad qué es eso? Susano, mamá huevo ¿Qué es lo que me está esperando hoy? Tú sabes que la pelada no se acaba aquí Acuérdate que yo también tengo algo dentro Panas no Jutsu La típica de chocar puños Eso sí es de bros ¿Quieres saber cuál es de bros? A ver, dime Bien hecho, Megazor Por eso eres mi favorito Oye, me no es por nada Pero si me vuelve a decir Megazor Te voy a dejar aquí solo ¡Clavado de gol de un piscina! ¡Esperad! ¿Pero de qué están hechas esas colas? Pero pan de bamiada madrina Venga como se deme mi deseo Mira, quédate ahí un momento Que estoy cargando el poder para pegártelo Si te levanto de ahí Va a ser un bobo Así que quédate tranquilo ahí No te muevas ¡Chihuahua eléctrico! ¡No Jutsu! ¡La semana! El Susano, mamá huevo Una persona tan débil Como tú realmente piensa detenerme Papá, yo me creé solo en el campo Tú no entenderías ese poder ¡Venga Sol, vregatelo! Dale, currama, voy a ti Te voy a la purina ahorita Mi hermano Esto lo vamos a catalogar Como la paliza de tu vida ¿Quieres aportar? Yo voy a tener que comprarme una alcancía Para juntar Comprarme uno de eso también Yo te lo puedo regalar Es más, yo te lo puedo prestar De vez en cuando Nada más si tú me aguantas Una de estas flechas que yo tengo Tal vez no la puedo aguantar Pero tengo fuerza suficiente Para mandarte dos malditos planetas Y derrumbarte el orgullo que tú tienes A ver si de verdad Que tú eres guapo Como tú dices Guapo no Porque el más guapo De la aldea de la hoja Rock Lee No, o sea Yo te estoy hablando de guapo De rabioso, eh Yo no soy perro Para que me dé rabia a mí Ahora tú estás como el amigo mío Cuando yo le presento una novia Que se vuelve payaso Y comienza a hacer fila de chistes Como sea Agárrate de estas bolitas giratorias De aire en los Jutsu Fíjate Sakura Mira que lindo el alcohiri Pero aprovechando Que tu cuerpo todavía está caliente Y que tú estás inconsciente Vamos a hacer unas cuantas cosas divertidas Me duele Hasta las entrañas Sasuke Yo creo que está bien No deberíamos seguir peleando realmente Deberíamos arreglar las cosas como adultos Y dejarlo todo aquí, ¿no crees? Pajaterazo Ya yo veo que contigo No se puede razonar Y si tú no quieres razonar Entonces lo vamos a tener que resolver a golpe Naruto, yo no tengo chacra Casi tú lo estás agatando rápido Pero como quiera Amé el favor de cuando termine la pelea Comprarme un pica pollo Una vez yurínalo Que lo que es Dar una pata en la cara Ahí de una No, Kurama, ¿qué pasa? Miel, que no le tiene miedo Pero miedo a quién, compa Yo soy el mejor Jutsu Trio Mongolo Estrellita Ninja Estrellita Ninja Fui flada psicópata de Mono Jutsu Bolita de... Lo siento Naruto No puedo controlar mis impulsos naturales por besar a un rubio ¿Pan de viene? Es solo uno Naruto Déjame date amor Comprensión Y ternura Pues si tanto lo quiere Conforme Ahora quítatelo de encima Esa escena estuvo más rara que la de Buzz Lightyear Bueno, no importa ¿Tú en serio me besaste? Nadie hace eso ¡Cállate puto! ¡Tu abuela! ¡Trompa bajo el ala no Jutsu! ¡Ya me tienes harto! ¡Prepárate! ¡Saskelo! Oh Fue un sueño Oye Ninja Médico No sé cómo te vas a casar con él Te gusta tanto que te maltraten Te dije Saske No teníamos que beber tanto esta noche Echa para allá ¿Qué antojas? Te lo dije Saske Soy más alto que tú Mira las medidas Estás mal Solo eres más alto por el cabello Oye, sé que te gusto Pero ¿Tienes en serio que agarrarme el sin hueso donde sea? Basta de pajarería Ya es suficiente Y mejor prepárate Que el próximo ataque Será el último Adiós chiquis triquis Digo ¡Naruto! ¡Mata a Rhin no Jutsu! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo matarte con facilidad? Porque soy el más sin gong aquí Tú no estás preparado para esta conversación ¡Mata a Rhin! ¡No Jutsu! Oye Naruto Tengo algo que decirte Reuní un poco de chakra para ti Te lo voy a dar Pero cuando te lo dé Dormiré automáticamente Estás Chócala ¿Eh? Jeje ¿Quién diría que llegaría a ser más sin gong que su padre? Minato El que más singa Estaría orgulloso de él Bueno mi bro Parece que tal lo resolveremos como en los viejos tiempos Entonces Que así sea ¡Bolita de aire no Jutsu! ¡Mata a Rhin no Jutsu con baja terrazo! ¡Naruto! Vas a morir aquí Y vas a morir ahora Aunque muera aquí Seguiré siendo el más singón de toda la aldea ¿Sabes? Ahora que lo pienso Pudimos haber chocado a Matarino Jutsu y bolita de aire como siempre Pero a alguien se le ocurrió ponerle pajaterazo a su maldito Matarino Jutsu Déjame explicarlo Naruto Lo que pasa es que llevo constelaciones, meses, días, años y todo lo demás Tratando de explicarle al público Desde un punto de perspectiva completo De que a pesar de que tiene una hija ciega Por haber contraído relaciones con la tabla esa Y que su hija le saliera con miopía Es porque Sasuke no singa o no sabe singar No te lleves Naruto Soy un singón como tú Como yo Tú estás loco Todavía te falta mucho Empender en el camino de la singuedad Da miel ¡Suscríbete al canal!